Vamos en un arreglo de unión de techo, de chapa a techo de material o a pared, que está mal hecho la unión. La chapa debería montarse más o menos 5 centímetros para que después arriba se amure con el ladrillo, pero el trabajo no fue hecho así. La chapa debería verse lo mismo, está de unos 5 centímetros, lo que hicieron fue ponerle membrana autodesiva, que en la chapa aquí se pega, pero en el ladrillo no. Así que ahora les voy a mostrar como lo arreglo yo, con ladrillo, concreto y metal desplegable, que es ese. Lo voy a limpiar bien, les muestro. Vamos llevando con el metal desplegable, ve que caja mitad y mitad, o sea 10 centímetros más o menos la chapa y otro 10 centímetros arriba el ladrillo. Acá lo mismo, un centímetro y 10 centímetros para arriba, todo con concreto y arriba de eso, para que se haga más fuerte y tenga cuerpo, se le pegan los ladrillos. Y acá lo mismo, así que ahora voy poniendo todo el metal desplegable hasta allá y les voy mostrando como va quedando. Es la más complicada porque está la pared, se puede picar para adentro, se le mete material con el metal desplegable, se le hace un cuerpo de concreto y después se le pega el ladrillo así medio en chanfle. Y ahora en esta parte los ladrillos van ahí cruzados. Bueno, ahí quedó. El trabajo debería quedar así. En esa línea los ladrillos fueron cruzados para cruzar la línea, porque si lo ponemos a lo largo de la línea no va a hacer un buen cuerpo porque la chapa no estaba montada arriba. Así que ahí sí, tiene prácticamente 10 centímetros para cada lado. Y bueno, y allá a lo largo, porque está la pared, entonces se picoteó la pared, se metió el metal desplegable o la malla y de ahí se incrusta un poco los ladrillos en la pared. Y bueno, con eso solucionado el problema de filtración de agua. Después de arriba de eso, habría que terminarlo con cerecita y un alisado, como es la parte que está ahí. Cerecita y alisado con cal o concreto también. Así que bueno, ahí está el trabajito, problema solucionado. Y allá está la casita de los perros que hice. Aquí hice el otro día. Perfecto. Hasta la próxima. Espero que les guste. Y que lo puedan poner en práctica. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.